El mundo abolió la esclavitud desde el siglo XIX, pero aunque parezca increíble, según las autoridades, después del tráfico de estupefacientes y armas, la trata de personas es uno de los delitos que más dinero genera en la actualidad. Una práctica con muchas modalidades que está latente en nuestro país. Susana Soskud nos presenta un completo informe de la esclavitud moderna. Se está volviendo la esclavitud superada hace muchísimos siglos, con unas nuevas modalidades de explotación, con una nueva cara. Nos llamó y nos dijo que ustedes no son libres en Hong Kong. El ser humano, desafortunadamente, se vuelve una cosa que puede ser vendida una y otra vez. Yo, mándame para mi país, mándame. No, yo te vendo primero, yo te vendo, pero tú no me vas a traer pérdidas. Se está utilizando a las personas como objetos que son instrumentalizados, es decir, que se borra completamente su razón de ser humanos. Como si tú fueras una mesa con las patas de madera, las patas gruesas, las patas delgaditas. Tienes esto, tienes lo otro, como si tú fueras una cosa. Aunque parezca increíble y no quepa en la cabeza de muchos, en pleno siglo XXI, cuando se creía superado, todavía existe quienes someten a otros por la fuerza para ganar dinero. La trata de personas es el tercer delito transnacional más lucrativo después del tráfico de estupepacientes y tráfico de armas. Se conoce como la esclavitud moderna y en Colombia, como en muchos otros países en desarrollo, el número de víctimas está aumentando. Históricamente el delito de trata de personas se había creído que solo se cometía sobre mujeres y solo para ser explotada sexualmente. Pero hoy por hoy el delito se comete sobre hombres, sobre niños y no solo para explotación sexual, también explotación laboral, matrimonio servil. Así es, mujeres, hombres y niños están siendo convertidos en una mercancía muy apetecida. Los capitales que se están moviendo detrás de estos delitos son impresionantes. Estaba en una discoteca con unas amigas, cuando se nos hace por un hombre, amistoso, y nos empezó a hablar de dónde éramos. ¿Cómo nos llamábamos? Después de como dos horas de estar allí con nosotras bailando, empecé a decirnos que éramos muy bonitas, que sí nos interesaba viajar al exterior. Que había muchos planes para modelar. Yo me fui tan llena, tan llena, tan llena de ilusiones de que iba a poder sacar a mi familia adelante. Que ya después que me dijeron la realidad de lo que yo iba a hacer, de lo que yo me iba a enfrentar, más que todo eso fue lo que me impulsó a seguir, a continuar. Engañadas, estas dos mujeres cayeron en las garras de una de las redes más grandes de trata de personas en el mundo. Fue a la casa de nosotras y habló con mi mamá y le dijo que yo le servía como modelo, que iba a ganar mucha plata, que íbamos a vivir en la casa de la novia de él, que le dejaba los números de teléfono y todo donde podía llamarnos, localizarnos, normal, que no había ningún problema. Pero solo unas horas después de haber llegado a Hong Kong, en China, al otro lado del mundo, se dieron cuenta que la realidad era otra. Ella le decía a uno, bueno, usted vino de aquí para... O sea que yo lo voy a poner a trabajar en... Con amenazas de muerte a sus familias y una supuesta deuda por los gastos del viaje, ellas fueron obligadas a quedarse. Pero esa deuda no existe, eso es mentira, la deuda es que todo el tiempo te quedas ahí y si sales algún día, cuando ya te hayan utilizado demasiado y ya no sirvas para nada, y sales ese día, y sales sin el peso. Pero la explotación sexual no es la única modalidad que existe en la trata de personas. Detrás de la mendicidad de los niños que piden limosnas en las calles, están grandes redes que se lucran explotando a los pequeños y en muchos casos con conocimiento de los padres. Alquilan los niños el día por 5 mil pesos. Entonces son señores que los pagan, ese alquiler se llevan y dicen lo que tú ves, que son mujeres o hombres con 5 o 6 niños en un semáforo pidiendo o los ponen a pedir y ellos están sentados esperando que los niños reclamen el dinero y se los lleven a ellos. Pero no siempre se trata de dinero. Algunos padres usan a sus hijos como parte de pago por favores de terceros. Las mamás mandan a la niña a la tienda de la esquina y le dicen que vaya donde ve un culano a que vayan por el mercado o lo que necesiten y a cambio de la niña debe dejarse o acariciar o tener ya contacto directo sexual con este señor. En Colombia cada día salen más historias como estas a la luz pública. Cada día se conocen más víctimas y se desmantelan más redes que llevan operando años. Podría pensarse que no existe en el país herramientas suficientes para detener esta actividad, pero la realidad es otra. Colombia lleva 8 años ubicado en la línea 1. La Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga en Colombia lidera un fuerte trabajo en contra de la trata de personas. ¿Qué significa estar en la línea 1? Pues que se cumple con los estándares adecuados para combatir el delito. Es decir, hay unas normas que sancionan el delito, hay unas autoridades capacitadas. Hay normas pero su cumplimiento es laxo y es muy difícil llevar a los delincuentes a las cárceles. Uno ve que no existen sentencias, fallos de fondo que hayan trabajado el tema de trata. Digamos que existen, pero no existen en el número que uno pensaría que deberían existir en tanto que el tema de trata es un tema tan amplio a nivel nacional. En Colombia se ejercen diariamente prácticas bien vistas ante los ojos de la sociedad que son catalogadas por el derecho internacional humanitario como trata de personas. Antioquia, Rizaralda, Caldas, existe por ejemplo una tradición bastante arregada a partir de la cual a las niñas muy chiquitas se las, digamos, se las saca de su núcleo familiar y digamos que la palabra expresa no es sacar, sino que se las entrega a una familia que esté relativamente acomodada para que esa familia acomodada las eduque, les enseñe las labores domésticas. Niñas entre 12 y 15 años que se convierten en empleadas domésticas a las que les dan salida una vez cada dos semanas. Eso puede ser catalogado como trata de personas. ¿Por qué? Porque esta niña está alejada de su familia, no está estudiando, está en cierta forma restringida a su movilidad. No tienen la autonomía de decidir qué hacer con su vida, a qué dedicarse, y muchas veces no se le paga un salario justo, o no se le paga el salario. ¿Y cuántos de nosotros sabemos de esos casos y los ignoramos porque nos parece normal? A finales de junio de este año cayó una de las redes más grandes de trata de personas del país. Tras un operativo que se denominó Cándida Arendira, planeado por meses, la Cijín de Medellín se encontró con algo más grande de lo que se imaginaba. En un allanamiento pudimos encontrar 1.062 fichas biográficas. Entre una carpeta encontramos esa cantidad de hojas de vida. En ese momento las tenían. A mi precisión, yo alcanzo a atreverme a decir que pasaron más de 4.000, 5.000 mujeres. Porque es que esta banda lleva más de 20 años funcionando. Las pueden estar vendiendo desde 30.000 pesos, 50.000, 100.000, 200.000, un millón de pesos, hasta más. Depende de las características físicas de la niña, o sea, de la mujer. Es un objeto, no están viendo al ser humano. Constataron cómo funcionaba el negocio. Llamaban personas, al parecer propietarios de los establecimientos públicos, a pedir mujeres. Físicamente era pedir mujeres, como cuando uno está llamando a pedir un pollo asado, o una libra de carne, o no, así. Crudamente, pidiendo mujeres con características físicas, y preguntaban cuánto valía, cuánto cobraban. Y, infortunadamente, establecieron que para los tratantes, esta es una mercancía muy rentable. ¿Cuántas veces se están vendiendo a una niña? La venden, la consumen, la regresan, nuevamente la venden. Y así ocurre miles de veces. O sea, que el lucro económico es demasiado alto para este delincuente. Colombia es actualmente el tercer país con mayor número de víctimas de trata de personas en América Latina. Y a pesar de tener las herramientas jurídicas para combatirlo, este es un delito que sigue dejando muchas víctimas. A mí me destruyeron. Destruyeron gran parte de mi vida, porque nunca voy a olvidar lo que fui. Yo nunca voy a olvidar que soy prostituta, que me vendieron como yo vi en mi la gana, y que destruyeron gran parte de mi vida. Porque eso nunca ha servido. Desde Bogotá, Susana Suescum, testigo directo. Bueno, si usted vive esta situación o cree que alguna persona está siendo víctima de esta práctica, puede comunicarse con la línea gratuita nacional 018-052-2020.